El Movistar Team dio a conocer su lista de los 10 preseleccionados para participar en el Tour de Francia. Nairo Quintana encabeza la convocatoria seguido de nombres como Landa, Valverde, Amador, Benati, Erbiti, Oliveira, José Joaquín Rojas Soler y Hacha Suterlin. Desde el primer día hasta la crono de la etapa 20 que es bastante importante, toca ir día a día e ir librando y ya en las etapas de montaña que es donde nos favorece a nosotros poder intentar hacer un buen asalto. Nairo Quintana viene de realizar una excelente participación en la Vuelta Suiza y espera brillar en lo más alto del Tour de Francia. Nairo Quintana